El Paris Luxe se encuentra en París, a 500 metros del Museo Orangerie, a 700 metros del Teatro Comédie Caumartin, y a 1,2 kilómetros del Museo del Louvre. Ofrece wifi gratuita. El apartamento consta de un dormitorio independiente, zona de estar y baño con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. La cocina está equipada con microondas, nevera y cafetera. La ópera Garnier está a 1,2 kilómetros del apartamento. El aeropuerto más cercano es el de Paris-Orly, ubicado a 18 kilómetros del Paris Luxe. Louvre, primer distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, las compras y los museos. Louvre, primer distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida.